Gracias, gracias, me voy con las chicas de la barbería, a ver qué bueno, seguimos acá, ¿con qué sigue esto? Bueno, ahora estamos peinando con una de las ceras de Golden, la marca es Max, es una pomada opaca, y bueno, estamos dando un look bien punk, que va acorde con la modelo. Qué bueno, ahí se están preparando los chicos de track para venir a cantar, Leo, todos están preparados también, y capaz que en cualquier momento se me meten para acá, Leo, todo, se están preparando con J Maury y todo, así que en cualquier momento terminan acá, me parece, increíble, impresionante, así que me siguen por favor las cámaras, me van siguiendo, me siguen las cámaras porque, claro, los voy a presentar ahora, ellos van a entrar.